Chicos, empieza el experimento hardcore, la serie de sprint, va a durar 3 semanas, hay combos de dificultad, hay PvP, va a molar un montón, let's go! Bueno chicos, aquí estamos en el spawn, acaba de empezar la serie, como pueden ver, arriba y arriba me quedan 23.59 de tiempo, porque todos empezamos con 24 horas de tiempo. Para los que no saben en qué consiste el server, es un server hardcore, con combos de dificultad, pero hay PvP de noche, no hay PvP de día, cada kill que tienes te dan 2 horas de juego, cada muerte de PvP te quita 2 horas de juego, y cada muerte en PvE contra mobs, etcétera, te quitan 4 horas de juego. Y para ver el evento donde puedes ganar tiempo, el evento donde puedes perder tiempo, pero como pueden ver, empezamos con 24 horas, así que en teoría nadie va a morir como en los 2 o 3 primeros días, aparte si mueren un montón, y nada, es hardcore, ¿por qué? Porque cuando se acaba tu tiempo, ya no puedes hacer nada, estás inhalado oficialmente de la serie, así que hay que chetarse para los juegos, pero también para los demás jugadores, porque si te mueres, estás cagado. Ah, soy el jugador con más tiempo, ¿acaso? Farfaya mató a Irvine. De hecho, Farfaya tiene un picón en el side, chicos. Ah, ¿concho por qué tiene 19 horas ahora? Mirá, ves que soy un imbécil. Ya murió, concho, no way. Ay, ha murido, qué boludo. Quedó arriba. Hola, Shadune. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué onda, Shadune? Estoy intentando conseguirlo en el 8, Shadune. Estás una... Re tryhard, ¿no? No, no, estoy desenterrando un portal de mierda. No, eso no es, no es. Yo... Es, Shadune. Dime. Oh, Sprint. ¿En qué estabas, boludo, que me hiciste atrasa todo? No. Echaba la culpa. Era un evento de... Mirá, antes de que no seamos a fecha de serie, me invitaron a un evento de gringo de 50.000 dólares. Y me dijeron que eran 3 horas, pero no, eran 4. Y por eso era como... Uff. Estaba de girafa, Shadune. Ah, acá decíamos que el primero que se hace full diamante, Sprint invita a un combo Sprint, boludo, del McDonald's. ¿Sí? Sí. Sí. Te regalo la tarjeta negra al McDonald's, boludo. La blanca. La tarjeta negra es la que no te dejaban ir nunca más, boludo. Bien pedo regalo la tarjeta, boludo. Che, Sprint. ¿Cuál es el premio? No hay premio, gato. ¿Qué querés? ¿Cómo que no hay premio? Premios son los amigos que hicimos por el camino, boludo. Si ganás vos, amigo, te doy... Cinco sus. Ah, bueno, 10.000 bits. ¿Yo, yo, yo cuánto? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. La concha, amigo. Amigo, el otro día le robaste 50 dólares a los pobres pibitos de 10 años, boludo. Dejate de joder. Bueno chicos, pedo un resumen de este día 1, acabo de encontrar Mindshaft y hubo un convenio dificulad. El convenio dificulad es que no hay aldeanos. Y hay una misión diaria que es hacerse ir full diamante Pero bueno Sin aleos está bastante complicado Es que yo creo que mucha gente no va a hacer la misión diaria De hecho, que mirar full diamante Sin aleos está bastante complicado Pero nosotros lo vamos a hacer obviamente Modo 3 activado Y no se preocupen, arriba de mi cabeza ven que tengo 2 equipos de muerte Es porque soy admin del server Con sprint y yo he hecho bastantes pruebas He hecho pruebas para ver si funcionaba bien Pero no me restaron todo Un poco raro, pero bueno Ah, y algo importante chicos, habrá pp en la serie Hoy no, pero habrá pp, mucho pp Entonces, tener co-webs, lo que estoy conseguiendo con estas tijeras Son muy, muy, muy importantes Así que voy a explorar todo el mineshaft Conseguir toda la co-op que puedo Y así estoy seguro Bueno, que el pp voy a tener ventaja Bueno chicos, acabo de ver que hay una tecla para las misiones diarias Y estos son las misiones diarias Cada pieza armadora es una misión diaria Y te da 1 hora de tiempo cada una Y importante, no puedes tener más de 24 horas de juego Así que la stat es esperar que tienes O sea, Pugidos murió Y Pipe Punk también Pero no lo vi en el chat A ver que hay 3 jugadores con menos de 20 horas Para este xp Porque ya murieron una vez No, 4 ya murieron Cry también What, que pasó? Porque Cry, Pugidos y Pipe Tienen menos horas Tranqui, yo me encargo de ese chicos Es mío No 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 Pobre Pobre ¿Qué me pasó? No, me voy a morir No ¿Qué me pasó? Wey, mojito Me voy a morir Ataba a misa Tú Puto Oh, shit Pero eso Hay que hacerse Las armaduras de diamante Te dan 1 hora cada pieza Pero entonces Si te haces la armadura de diamante Y te ganan más de 23 horas Pues estás perdiendo tiempo Porque no puedes superar las 24 horas Bueno chicos Hay un enderman Va a ser un poco peligroso Y la verdad Con esta araña Pero el enderman Es una clave muy importante Para sobrevivir en un hardcore En un momento Permanente Fue desafío Porque que Te mueres Te caes de caiga BAM Ya sale el per Y también No puedes morir Es casi imposible Es que vamos a pillar Si o existe el enderman Es que está en un lugar Muy peligroso Si me muero Y ando el enderman Me voy a arrepentir mucho Pero vamos a por ello Entonces Hay pvp Y es una manera muy buena De ganar tiempo el pvp Ojo matamos Este enderman Por favor Tropeame Por favor Tropeame Vamos Ok Tengo enderman Eso es clutch Eso es god amigo Esta enderman Vamos a matar a todos Si lo mejor Es hacer casas separadas No como una base No la voy a matar Por favor Igualmente vamos a hacer Vamos a hacer ahí como Una zona ¿no? Con barrera así Bien pro Ah ¿Qué dijo? Para sabotear la simulación Y se ha dañado un núcleo de memoria Así que Ah creí que era farfa La puta madre ¿Quién es? Lamentamos el inconveniente No se preocupen Esto solo dolerá un montón ¿Pues no era farfa? Yo creo que no sé que hay cosas ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah Ah me cagué La puta madre No Sí, sí, sí Soy de puta No ¿Qué pasó? Porque esto iba a doler un montón Dole un montón Me cagué Me cagué Me cagué ¡GADRÓN! 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 Chicos aprovecho Vamos a ver el trailer Uno Simulación inicial Ojo 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 Bitácora número 2 Bitácora número 2 No sé qué tenga ¡GADRÓN! Cada experimento iniciará con un contador de 24 horas Su estadía en la mente del experimento 110 dependerá de que este contador no llegue a cerro ¡GADRÓN! ¡Te mueres! Por lo que tendrán que administrar bien cada segundo El contador de cada experimento podrá perder o ganar más tiempo dependiendo de las circunstancias Según me quedo Los desafíos impartidos durante el día obtendrán tiempo extra ¡SOY OJO! ¡El ecosistema del campo de pruebas estará lleno de amenazas para la supervivencia de los experimentos! Por lo que tendrán que cuidarse la espalda en todo momento Ya que buscamos sacar todo su potencial Los experimentos serán expuestos a ellos mismos Por lo que se les permitirá robar tiempo del contador de oro PvP activado Estos son los crafteos de las cosas para proteger bloques se puede proteger bloques y cofres para que la gente no te rompa la base así que y se hace de esta manera entonces el cofre, oro, hierro, diamante... ¿eso que es? ok eso es como protegerse un cofre ooooh GOOOOOOL BOJAJE FUERRA GOOOOOOL la señora de cara es buenísima me encanta si los mato a todos amigos es que como es el que hubo una una reunión que es esto hola hola ¿histe servido? ah no me cae oh no empezando algo eh eso me lo esperaba ojo ellos nos están drogando oh oh se ve se ve ok ah no se destacan las cosas hay un bug de hecho que grado nooo no hay F ah no estoy conseguiendo todas las covers tengo un stack de cobweb ojo bueno chicos salí de la cueva furiero tengo dos stacks de grande más no tengo ningún diamante porque el mineshaft no iba muy bajo pero ya tengo un stack de cobweb para el pvp cuando se activa así que estoy full listo para reventar a todos aquí estamos formando comida tengo una manzana de oro también tengo una perla me quedan justo 23 horas de juego que ha sido una hora que el celular abrió y pueden ver que ya murió Juan Guarizzo Pipe Punk Pugidos Goncho y Roberto Sein entonces 5 personas murieron y están ya a menos de 20 horas y hay gente que hicieron una parte de diamante y por eso están muy cerca de ya tener 24 horas de máximo que es el máximo porque hicieron una parte de diamante y ganaron una hora de juego nosotros vamos a ver si hacemos una base juntos con los pibes de hecho no se puede hacer team tipo si no se puede hacer team en 2 contra 1 por ejemplo pero se puede vivir juntos hacer audiencias mientras no ayudas a los demás en combate eso es la norma bueno chicos hay crafteos especiales como vieron en el trailer y que salen con cobre por fin el cobre es útil BAM ahí tienes esto de hecho me faltan diamantes para hacer los crafteos pero hay otros crafteos que se pueden hacer a ver esto vamos a probar todo vamos a probar todo bien ahora no tengo me faltan diamantes para reforzar bloques pero en día puedo reforzar el cofre vamos a probar de reforzar el cofre a ver si podemos hacer PAM 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 ok cadena ok vamos a probar que sean muy tontos que si no puedo abrir el cofre a ver ok vamos a poner un código ehhh bueno no hay metagaming espalda cat ah ah oh ok oh ya está ya estoy seguro problema muy grande que tan grande lo mismo que conter demasiado mi problema es que me quedo atrapado en una mina y no tengo pico para salir que es esto no igual de pelotudos hola pbp hola que susto no ok ok acá ahhh como pasa eso let's go ppp activo avancar, 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 avancar le paso lo mismo hay una regla que dice que si alguien se quede atrapada en una mina Oh, mira, mira arriba a la izquierda, hay un timer de combat log A la verga No, realmente lo sabía Ah, no lo sabía si se desconectó, no llegaba a verla No, no, era por el día, era por el día No, me molé, me molé WTF ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Un doble creeper No Te lo juro que mala leche, WTF ¿Cuántas horas perdiste? Ah, en verdad Yaune Me molé, me molé En la base Te molé un doble creeper, yaune Che, yo voy a subir, WTF No, WTF Yo creo que te voy a acompañar, eh No, WTF Que mierda, amigo ¿Qué pasó, yaune? ¿Qué pasó? Vete, vete Por atrás, me mató y está, no escucha, había mucho ruido ¿Cuánto? Habrá que... y el barco... Ay, me cae ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por arriba No me digas que por eso Amilcar no venía por mí Sí, te voy a buscar Acuación terminada Hemos introducido... ¿Qué es? Acuación terminada Hemos introducido otro sector de trabajadores de esa estimación Estos son nuevas clases de esqueletos Cuidados al recibir golpes de ellos, ya que pueden generar algunos efectos secundarios Lista de cambios Se le va a acabar la voz Se le va a acabar la voz Sigue, sigue, sigue Parca Parca, armada con una hoz Al golpearte, te da Wither Virtus, tiene un banano que al golpearte, te invierte la pantalla Nooo Noo Este esqueleto con un pico equipado puede romper bloques para llegar a tu objetivo Oh Pescador Su habilidad de pescar le permite empujarte lejos de él y te stunea unos segundos ¿Es esto fruto LOL o qué? ¿Está super roto esto? WTF La concha de tu hermana, la puta que te parió... No, Vicky acaba de... WTF Vicky acaba de morir, ya No mames ¡Ey! ¡Está parado, está parado, está parado! ¡Es ese, es ese! ¡Tengo la pantalla volteada! ¡Tengo la pantalla volteada! ¡Tengo la pantalla volteada! ¡No veo, no veo, no veo! ¡Va a morir, va a morir! ¡Lo matelo, matelo, matelo! ¡Ay, güey! Tenía que construir para... Sí, güey, me muero ¡Vicky, ven, sigue! ¡Tengo la pantalla volteada! ¡Tengo la pantalla volteada! ¡No veo, no veo, no veo! ¡Vale! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Ay, güey! ¿Te moriste? Tenía que construir para... Sí, güey, me muero Eh, ¿hola? ¡Digolita, ven! ¡Están! ¡Hala, mía por uno! ¡Hala, mía! ¡Están todos muriendo! ¡Eh, eh, eh! ¡What the fuck! Oigan, yo ya no quiero jugar ¿Por qué? ¡Están todos muriendo de una! ¡Hola! ¡Ah, sí! ¡Están jugando! ¡Hay un montón, eh! ¡Ay, ay, me voy, me voy! ¡Casi más en el amor, boludo! ¡Están jugando de río, eh! ¡Vamos un poquito el lugarcito! ¡Oigan, ¿dónde nos vamos? ¡Uy, no! ¡Hay un montón de mobs, eh! ¡Escodense bien! ¡Yo tengo bastantes, eh! ¡Oh! ¡Miran el chat! ¡El mobs está muriendo! ¡Hadoni, haz un barco, haz un barco! ¡Nah! ¡Amigo, se puso gol! ¡Hacía, se puso gol! ¡Let's go! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Que está bien! ¡Está bien complicado! ¡Voy con todo! ¡Dios mío! ¡Voy con todo! ¡Voy con todo! ¡Amigo, está re-complicado! ¡Están la mitad del primer día! Ni siquiera ¡Están a dos a las de juego! ¡Están re-complicados! ¡Emboscada, emboscada! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Dale! ¡Ahh! ¡Ahh! Me quedan 18 horas chicos Me morí Chicos ayúdame, me morí Me morí Tenemos una base y todo Tengo que mirar chicos Gracias, me ha pesado mucho Gracias a Dari4ray Lo ha pesado mucho, hola a todos los peruanos Son unos capos, los quiero Tengo una granja de vaca que está medio fuera de la base Que asco, eso es mi base Me morí una vez De hecho está cuidado porque me ponen muerte ceros Pero tengo una muerte ya No tengo tan poco tiempo Me faltan minar diamantes porque soy un boludo Y vamos a minar Vamos a minar ya Vamos a hacer una bajada Di una Gracias a Dari4ray, me ha pesado mucho Me ponen esquilos Estos de los mobs me pueden minar encima Es un problema Me va a pesado mucho los base, gracias Unos capos Uf, viene un poco de carbón para mí Ah, tengo de hecho Gracias amigo Lo pensé mucho Vamos a mirar el diamantes Porque estoy en la mierda Y yo pensaba Yo estaba como Ah, chill Tengo todo el día para mirar el diamantes Tengo todo el día para mirar el diamantes Y spoiler Pues no Porque ahora Han puesto mobs super fuertes Que están matando a todo el mundo Y también que se ha muerto ya Que ahora ya han muerto del todo O que ahora lo queremos Sí, adiós Parada del fin de mierda Oh, diamantes Epico Mi primer diamante Vamos chicos Mi primer diamante A ver si me muero Ojo, ojo, ojo Me muero, me muero, me muero Dios Le mía la mierda ¿No? Primer diamante Hay dos Me voy a hacer una pechera de una Cuando tengo suficientes O pico diamante para minar No sé Ahí está la pregunta Tengo un tres ¿Qué hago? ¿Pico o...? Yo creo que el pico de una, amigo Me va a servir más el pico 100% Porque voy a mirar más diamante Full Con enfermo Así que el pico de una Pico de diamante Bam Tengo, nice Bueno Vamos a mirar chicos Tengo antorchas Tengo mis dos picos Tengo lava, agua Tengo comida Tengo manza de oro Tengo un montón de Enderpearl Eh, hay un reloj Hola ¿Qué? Eso te da tiempo Mátalo, mátalo, mátalo Estoy golpeando No me hace nada No pasa nada Ah, no hay pepe Pero es un mob que te da tiempo Y ya donde ¿Cómo sabes que este mob te da tiempo? Porque soy el admin Hijos de puta ¿Hay un problema con esto? No creo O hoplite O hoplite Oh, diamantes Chicos, decones diamantes Y voy a salir fortuna A ver cuando me dan Uno Y me dio Uno Otro Y me dio Uno Y me dio Uno ¡La puta madre! ¡Qué mierda! ¡La puta madre! No vi cuantos diamantes Se me dieron cuatro diamantes Ah, no No hay diamantes ¿Qué es esto? ¿Así? ¿Así se piden los diamantes? Diamantes ¡Así se piden bebé! ¡Vamos! ¡Así se piden los putos diamantes! ¡Vamos! ¡Funcionó! ¡Noooo! 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 Tengo cuatro ¿Fortuna o no? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡La puta madre! Es que tengo una más suerte ¿Ya? ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Ojo! ¡Noooo! ¡No sería nadie! ¿Por qué sirve? ¡Posta! ¡No! ¿Pasas diamantes? Digo de totem De totem Yo creo que acá está bien Yo creo que acá está bien ¡Me dio más diamantes! ¡Let's go! Eso sí que A esta vez En fortuna Sí Se vio Vale chicos Obviamente Me voy a hacer mi primera Parte de armado de diamante Tengo 11 diamantes Venga Dice esos ¿Cuántos hay? En todo ya Me voy a hacer un peto de diamante ¡Ojo! Se viene Se viene Se viene Se viene Peto de diamante Y ¡Bam! Pecha diamante Ha salido una hora extra ¡Let's go! ¡Por fin! Una hora más Vamos a por más Vamos a por este full diamante Ahí va Espérame ¡Liamante! ¡Liamantes! Vale, tenemos tres diamantes chicos Se viene Fortuna o no ¡Bam! ¡Me dieron dos! ¡Aleluya! ¡Me dieron dos! ¡Liamante! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Por favor! ¡Otra vez! Vale Tengo cinco Medio subo uno No pasa nada Otra vez Otra vez Otra vez Medio subo uno Medio subo uno No pasa nada Es una mierda No pensaba que era tan malo Tío Es una pija Amigo Igualmente Me voy a hacer las botas ¡Bam! Una hora más de tiempo Bueno chicos Como pueden ver Ahora tengo mitad Diamante Estamos avanzando Mi canal 18 horas del juego Bueno Antes de morir Y ya tengo Proyección 2 Stepsail 1 Y proyección 1 Y vamos a aprovechar El mi yunke Para Para el yunke ¡Bam! Proyección 2 Diamante Y así ¡Bam! Tengo dos partes Proyección 2 Con esto Ya no tendrían que estar Tan fácil De morir Espero que no me voy a morir Por un creeper Tengo 6 enervas De hecho Bastante god Y para el pvp Las enervas son muy claves Bastante importante Hasta una espada de looting Se da bien god Así que vamos a mirar Los diamantes que me faltan Así hacemos Full diamantes De diamantes Full diamantes Lo que sea hoy Y ya está Os doy noticias Bueno Bueno chicos Es que Ahora voy re bien No sé Que me voy a morir Por un mob de mierda Ah Es chila Es chila Igual es chila Pero ha activado Dos mobs Y todo el mob Se murió De hecho si Yo tengo que Sigo siendo Me desfileante Antes del final Del severo Para la zona Yo se lo dije Yo se lo dije Nos van a robar Ok Es que ¿Cómo te explicamos Que Fue ¿Fue Marky El que Mató a Bananiru O no? No fue Capitán Gato No fue Ah Olvida No somos enemigos No Marky no mató A nadie Que sucia Igual Nada se puede Pero Oli No tiene Y dijo Que le dio sueño Y se fue Chicos Tengo más llamantes Pantalones BAM Más Una hora de juego Me faltan dos Y esto al máximo Vale Tengo que hacer eso Chicos Full llamante Por fin Ok Ya está Full llamante Voy con 1967 Y ya no puedo Tener más horas Hoy Aparece ahí un drop O algo así Pero he terminado La misión diaria Vamos Por fin Seguimos Tomo fotos Y la mando por El grupo de Whatsapp Oh dios Tenemos un x3 Madre mía Que rico Me dio mucho Miren chicos Miren Edición Hace una casa de cristal Con una capa de dips aquí Una capa de agua Y una capa de cristal ¿Por qué? Porque probablemente No sé Me va a ayudar A suelir No sé Así veo lo que hay Abajo Me pegó a tu bife El best de mierda A ver Funciona esto Bueno Nice Chicos Acabas una puerta Que gol Tengo un código Pam Cuál será Pam Mira mi casa Es muy bonita Es que está complicado Bueno chicos Vamos a hacer Un martillo Para reforzar Mis bloques De mi casa Ven mi casa Hay que estar Muy god ahí Vamos a Hacerlo Entonces son bloques De hierro Han visto Tripwires Para tipo Han visto Esto Eso Eso Vamos a hacer Cuatro A ver Up Redstone Mi mierda Ahí está Dos de antes Y un bloqueo Pam Aquí está Y esto tiene 100 y 12 Así que vamos a hacer Dos Pam pam Tripwire Diamante Cuesta bastantes cosas Vamos a hacer Dos martillo Ok Lo demás Lo dejo ahí Vamos a reforzar la casa A ver que tal Todo esto lo tengo que reforzar Y cuando no puedo olvidar Ni un bloque De hecho Abajo también lo voy a tener que reforzar Si olviden un bloque Los demás van a poder entrar Y va a ser un lío Así que vamos a empezar Vamos a empezar a Arcar todos los muros Y el techo A ver Ok Mira se nota Se nota que está reforzado Y ya no se puede romper Nice Así que vamos a empezar así Pam 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 Me tiene que decir Si hago Un error Me tiene que decir Que si no Acabo Y quizás la pena se ve Como no está reforzado Vamos a reforzar las esquinas también Acaso Quien sabe Ahí se hacen las esquinas Mira ya que sean 5 cada vez Es muy fácil ver que Si me pueden dar 3 creo Ahí no Uff que miedo Pensaba que la había cagado Pensaba que había reforzado Una hierba de mierda Y Gacino de novedad Vale eso ya está reforzado Verdad Ajá Perfecto Ba bam Next Vale No Olvido uno Uff menos mal Menos mal Si escucho ahí Que en poker wall Me hago un bloque Entra con el alper Y me joden Vale Vale Ok Manto de pico Ok Solo me falta el techo Eh Se ve muy bonito No Se ve bonito Todo Ok El techo ahora Uff el techo lo va a costar mucho Es una especie muy grande Entonces todo está reforzado A las esquinas Ahora Dentro Vamos a spamear Ok Vale No soy con menos horas de todo el server No me Vale Cuando habrá drops con pvp Van a ver Se van a cagar ¿Tenés dos de redstone? Si Ven No estoy A mi casa de cristal Tengo dos minutos Para hacerlo Corre 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 Llegué Toma Tomé Gracias Para todo eso está bien Suelto Wey Palos Gracias Vale Vale Ah igual O sea Ya lo necesito proteger hasta ahora Pero bueno Tenía redstone La tiré La tiré La tiré Igual es bueno hacer eso hoy Sí porque pues sus utensilias Por lo tanto hayan más cosas Que hacer o más peligrosas Sí Pero a ver O sea Tío No llego a los dos minutos Pero ya lo hago Ok Está todo protegido En teoría Ahora falta abajo De eso no nos ha conviado Ah Al pido Aparte Al pido Por reforzar ahora Ya está Tengo el cozo Tengo el candado Me voy a craftear Otro candado Ay no La puerta Para la puerta Eh Ah Desapareció la puerta What the fuck No way Si no ves la puerta reforzada Desaparece de uno Si no Ah si la rompes Si tipo rompes el bloque Por de abajo Sí Dame Vicky Hola Palamitos Espíritas 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 Todas No me odien No me odien Bienvenidos No 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 Qué feo No Ay mi vida Tensa Yo ya había Ay cierto Rápido Casi terminó No Bueno pues yo no terminé nada Pero pues ahí Me quedan Dos bloques Bueno chicos Buen día Queda por ver Y nos vemos mañana Para el episodio Dos Chao